La estamos viendo, la presentamos en forma original, en vez de presentarla sobre una rosca, usamos como base una escoba. Bien, bien, country. Elegimos este naranja y este negro, esta combinación que queda tan linda a la hora de pintar brujas. Un monio de racias, flores haciendo juego, bueno, todo lo que estamos acostumbrados a ver. Hoy vamos a ver en detalle el tema de los escoceses, el tema de las florcitas y cómo integrar bien todo, todo esto a nuestro trabajo. Yo ya tengo sobre la mesa la muñeca en fibro fácil cortada con la base blanca dada para no perder mucho tiempo en esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a recordar un poquito el tema de la pintura plana, siempre que demos bases de color lo vamos a hacer con un pincel chato. En este caso yo elijo un pincel angular, pero es un pincel chato, ¿sí? Yo les muestro siempre con el color piel porque es la manera más clara de ver que nosotros nunca vamos a empezar por el borde de nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros vamos a empezar por el centro y vamos a estirar nuestra pincelada, ¿sí? De esta manera a nosotros no se nos acumula pintura en los contornos, donde nosotros vamos a ir cambiando de color. Es todo pintura plana, es una paleta de color bien, bien reducida. Nosotros usamos negro para el delantal de esta bruja, el vestido que tiene por arriba. Y para el gorro un naranja bien intenso, bien brillante, que lo podemos formar con amarillo y rojo, si no lo tenemos. Y bueno, color piel para la carita. Y jugamos después con un amarillo luna para la escoba y todos los detalles que pintamos en el escocés del vestido de esta bruja. ¿Sí? Vamos a ir un paso más adelantado. Siempre recuerden que van a dejar secar bien entre mano y mano de pintura, para que a nosotros no se nos produzcan esos agujeros tan feos que quedan en la pintura. ¿Qué es lo que les quiero mostrar hoy en detalle? El tema de los escocés. Vamos a ver, con un pincel chato, número 4, yo ya lo tengo acá en la mano, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trabajar con el amarillo, sobre el naranja queda muy bien trabajar con amarillo. Ustedes van a ver que yo trabajé con amarillo y rojo, porque al ser los colores que lo componen, armoniza muy bien, ¿sí? Simplemente lo vamos a cargar y les voy a mostrar cómo, haciendo la misma presión, nosotros vamos a empezar a darle volumen al vestido de esta bruja. ¿Ven que hago la primera línea? Copiando esta curva y la segunda copiando esta. Acá la mano está doblada, así que yo ahí paro, ¿sí? Vamos a hacer esta línea que está copiando esta curva, siempre van a ir aguando, ustedes bien la pintura. Y siempre tratando de ejercer la misma presión. Y así, la que cruza. Abajo, en el vestido que sobresale, siempre seguimos con el mismo color. Esta primera va a copiar esta curva, la segunda puede copiar también esta curva, porque nuestro vestido es bastante ancho. Ya después empezamos a copiar, esta es la curva que yo les marco, ¿sí? El calado que yo les marco. De esta manera nosotros empezamos a darle volumen a nuestro vestido, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que cuando nosotros pintamos estas figuras que están caladas, que están recortadas, lo importante es ir dándole volumen, acompañar el calado con los detalles que estamos realizando. Ahora, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar las que cruzan. La primera, igual acá, ustedes ven que yo no tengo manito ni nada, porque después va súper puesta la manito con la escoba. La primera hacia ese lado y la segunda ya empieza a ir hacia el otro lado. Acá, como tiene la mano doblada, directamente las que cruzan van a ir en un sentido, ¿sí? Vamos a cargar bien, bien nuestro pincel y vamos a hacer una que cruce al final. Ven que si nos siembra un poquito el pulso no hay ningún problema. Con un pincel liner, recuerden que siempre que trabajamos con pincel liner lo vamos a hacer a punto tinta y rojo, lo que vamos a hacer es seguir trabajando, remarcando un poco más estos detalles. De forma muy, muy suelta. Ustedes eligen de qué lado lo van a hacer, si a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, van a resaltar estos detalles. ¿Cómo vamos a hacer el pelo? En este caso vamos a empezar al revés. Siempre empezamos, yo les cuento, siempre empezamos del color más oscuro al más claro para obtener volumen. Esta vez, como muchos de nuestros pelitos, como vieron en el terminado, van a ir sobre este sombrero, sobre este gorro que es negro, nosotros vamos a empezar del color más claro. De esa manera empezamos a dibujar en forma muy suelta estos rulitos. ¿Sí? Siempre recuerden, voy a mover un poquito el trabajo para estar más cómoda. De esta manera van dibujando todos los rulitos. Aguamos bien la pintura. Así lo vamos completando. Y una vez que completamos, unos que crucen para un lado, para el otro. Que completamos estos más claritos, también podemos poner algunos en amarillo. Lo que vamos a hacer es ir con los de color bordeaux. ¿Sí? O el rojo que teníamos, que habíamos trabajado en el escocés. Y de esta manera nos queda una bruja pelirroja. Siempre les cuento que nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es armonizar el tema de los colores. Y bueno, trabajar con los colores que trabajamos en el diseño, en el pelo, también es una manera de seguir involucrando los colores. Les voy a mostrar cómo hacer la carita, que esta carita es bien diferente, con pincel seco y un tono de sombra. Vamos a hacer estos cachetes. Descargamos bien. Cachetes bien, bien grandes para esta bruja. Y estos ojitos distintos que tiene esta vez. Ya los vamos a ver. Esta vez no son chiquitos, juntitos y de la mitad para abajo. Esta vez vamos a hacerlos distintos. Vamos a hacer... Como si fuese una B para el costado. Y rellenamos. Y rellenamos. Una vez. Y rellenamos. ¿Sí? Tiene cejas. No se olviden de las luces. Una sonrisa bien, bien grande. La nariz, como hacemos siempre, con ese poroto de luz y sombra. Y bueno, la escoba muy, muy sencilla. Se las muestro para que vean el proyecto presentado, como vamos a hacer. Base plana amarillo. Y trabajamos el tema del palito, como hacemos imitación madera, como hacemos siempre, siempre todo. Del otro lado, ¿qué le vamos a poner? El papacho. Sí, muy, muy fácil. Así que los dejo con Nora para que le cuente los materiales. Fácil, pero bonito. Realmente precioso. Los colores divinos también. ¿Qué necesitamos para esta bruja motorizada? Espero que sin ningún tipo de alusión personal. Blanco, negro, chama. Elegí trabajar una técnica de pincel. No, 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 no.